Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se va Longoria, que fue nombrada la mujer del año por la revista Maxine. Miren, con esta sensualidad y dejando muy poco a la imaginación, posó para esta reconocida publicación. Ahí la estamos viendo. A mí se me hace una de las mujeres más bellas de Hollywood, aunque está chiquita, 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 chiquita. Es como Petit Comité, ya sabes, así chiquita, chiquita. Tiene un cuerpo bellísimo, una cara espectacular. La mejor nariz del mundo la tiene Eva Longoria. Te lo juro, es impresionante. Casi nadie lo había notado, eso de la nariz, pero tienes razón. Y menos con esa portada, Horacio. Obviamente, pero sabes qué, a pesar de que es bien chiquitita, creo que su personalidad es enorme. Y eso es lo que la ha hecho sobresalir, porque justamente a pesar de su pequeña estatura, se ha desarrollado como empresaria, como productora. Y ahora la política también está muy pegada a Barack Obama y eso también es muy bueno porque está apoyando mucho a la comunidad latina, que eso es lo más importante, bueno, para mí verla así, pues ya sabemos que ella es mexicana. Bueno, no mexicana, pero de padres mexicanos. Yo lo considero mexicano. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.